Contento, como dije recién, es un club serio y que siempre ha aspirado a estar arriba, contender por títulos, y bueno, hicieron una apuesta muy importante por mí, así que sumamente agradecido de que hayan hecho esta apuesta a largo plazo. Estamos en un mes muy especial, se viene el Preolímpico, con otro golpe más, con la ausencia de Granger confirmada, ¿cuánto pesa eso? Mucho, creo que sin duda es una situación que en el medio uno tiene muchas expectativas, el equipo realmente necesita de jugadores de esta categoría, y bueno, pero son cosas que suceden, está pasando en todos los planteles a lo largo de América, y pasa en Europa, pasa en todos lados, son reglas del juego cuando se plantea un torneo de estas características, con esta exigencia, a esta altura del calendario, así que creo que dentro del equipo un poco que se esperaba, así que si bien no fue un golpe durísimo de una noticia de un día para el otro, porque ya veíamos que venía con estos dolores y esta situación de hace tiempo, y sabíamos que él se estaba jugando una pasada viniendo para acá con un contrato nuevo, así que bueno, desearle lo mejor para adelante, y nosotros concentraron lo nuestro.